Recientemente, el Vaticano dictaminó como infundadas las acusaciones de negligencia contra el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia y arzobispo de Poznan, Monseñor Stanislao Gadecki, respecto a dos casos de abuso clerical contra menores en el país. De acuerdo a un comunicado publicado por la Anunciatura Apostólica en Varsovia, capital polaca, tras recibir notificaciones formales y actuando sobre la base de las disposiciones del Código de Derecho Canónico y del motu propio Vosestis Lux Mundi, Ustedes son la luz del mundo, emitida por el Papa Francisco en 2019 por un periodo experimental de tres años, la Santa Sede llevó a cabo una investigación sobre la presunta mala gestión del arzobispo polaco en casos de abuso sexual por parte de un sacerdote de la arquidiócesis de Poznan y uno de la diócesis de Bielsko-Sibietz. En ese sentido, el texto señala que tras un análisis exhaustivo de la documentación recabada, el Vaticano encontró infundadas las acusaciones anteriores, por lo que desestima las denuncias presentadas y da por cerrado el proceso. Es preciso mencionar que la indagación en torno a Monseñor Gadecki se realizó en el contexto de una serie de investigaciones a diversos obispos de Polonia tras la publicación de un informe de la Conferencia Episcopal del País en 2019, el cual concluyó que 382 clérigos abusaron sexualmente de un total de 624 víctimas entre 1990 y 2018.